¿Qué es tu vida más easy? Más easy es encontrar un sitio donde está tu entretenimiento favorito en un solo lugar. Más easy es llevarte tu contenido a donde quieras. Más easy es que sea tan conveniente el precio de los servicios como la manera de pagarlos. Llévatela fácil. Llévatela easy.